Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de mapas conceptuales Este va a ser un video muy rápido Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video Recuerden que tenemos un sitio web para que lo exploren Tenemos zona de youtube, profes, aplicaciones, matemáticas Un blog muy interesante para que lo visiten Nuestra primera plataforma se llama Miro Vamos a miro.com Una pequeña desventaja es que está en inglés Pero si no sabes mucho inglés Te recomiendo este video que dejaré por aquí arriba Y te vuelvas todo un profesional en inglés Nos registramos gratuitamente de este botón Y adivinen qué Podemos iniciar con el señor Google La especialidad de Miro es el trabajo en equipo Las ideas que se pueden generar, flujos de trabajo, etc. Vamos a buscar por aquí un buen mapa conceptual Por aquí tenemos varias plantillas Yo voy a escoger una aleatoriamente Utilicemos esta por ejemplo Añadir Y se nos carga todo el flujo de trabajo Para editar es muy fácil Basta con darle doble clic Para cambiar el color damos de nuevo clic Y de aquí arriba cambiamos el color Podemos disminuir y aumentar el tamaño con la ruedita del mouse Y con el clic sostenido arrastramos todo Si queremos seguir creciendo nuestro mapa Aquí tenemos líneas de conexión Y si ven que se habilitan unos puntos Podremos sacar de allí más conexiones Y al final añadir una tarjeta o una forma Aquí tenemos todas las opciones De la tipografía La fuente El tamaño Negrita Alineamiento del texto Para crear cuadros de texto Podemos dar en sticker O en formas Aquí podemos mirar todas las formas ¿Qué más podemos hacer? Estas flechitas bien bonitas Bien elegantes Agregar un texto en el aire Escribir con un lápiz Tener un resaltador Podemos borrar las líneas Podemos añadir comentarios Podemos cargar documentos Imágenes PDFs Como por decir este documento Podemos eliminar los objetos De la tecla suprimir Aquí tenemos opciones de presentación De comentarios Del chat De tarjetas Para compartir pantalla Opciones para votar Video chat El timer si es premium Tenemos acá una opción Muy, muy buena De nuestros mejores recomendados Para finalizar Y lo más importante Las opciones para exportar Podemos guardar como imagen PDF Como una plantilla Podemos descargar Ustedes eligen la opción Que mejor les guste La siguiente plataforma Se llama Google Se llama Google Google no Google Como se dice LOL Kaggle Entramos a Kaggle.it Tenemos un video De introducción Y vamos a registrarnos Ahora Vamos a acceder Con nuestra cuenta De Google Por supuesto O de Microsoft Cuenta de Google Voy por educación Teacher Podemos elegir Mapas conceptuales O mapas mentales Como ven Esta es un poquito Más sencilla Y para crear un mapa Damos en crear diagrama Por aquí nos regalan Esta tablita Que son Los atajos de teclado Para empezar a editar Damos en un simple clic Tenemos por aquí Las propiedades del texto Un enlace Podemos subir una imagen O simplemente Buscar iconos Podemos seguir añadiendo Ramificaciones Del signo más Podemos jugar a la culebrita Para eliminar una conexión No deseada Clic derecho Y Delete Connection Podemos aumentar O disminuir El tamaño De esta esquina Para agregar una nueva forma Damos en clic derecho Choose Shape Damos en este ovalado Una vez terminado Podemos presentar Podemos compartirlo Y podemos descargarlo Tenemos aquí varios formatos En PDF En imagen O sea en PNG Y un par de formatos más De aquí tenemos Las configuraciones Y esto fue todo por Kaggle Nuestra próxima herramienta Se llama Diagrams.net Una de las ventajas De Diagrams Es que No tenemos que registrarlo Podemos descargar una aplicación Que la descargué previamente Damos en Download Y descargamos El instalador de Windows Abrimos el instalador Instalar Y listo el pollo Vamos a crear un nuevo diagrama Tenemos por acá Varios mapas y diagramas Yo voy a elegir este por ejemplo Damos en Crear Tenemos aquí el porcentaje De visualización Como vemos Puede ser muy grande Para editar Damos en doble clic Podemos arrastrar Con clic sostenido Tenemos todas las formas En el lado izquierdo Por aquí tenemos La barra de herramientas Y aquí el estilo Al igual que algunas De las anteriores Con el teclado Suprimir Podemos eliminar elementos Vamos a generar una línea Flechas En miscelánea Podemos agregar elementos Y en avanzado Adivinen qué Más elementos todavía Archivo Editar Vista Organizar Extras Podremos guardar El archivo del programa En png En svg En html En xml Vamos al portal web Damos en start Me dice que dónde podemos guardar el diagrama Damos en device O sea nuestro ordenador Y crear un nuevo diagrama Es lo mismo que teníamos en la aplicación Solo que esta vez estamos desde el portal web Aquí tenemos estas opciones para exportar Esto es una belleza de herramienta Nuestro siguiente recomendado Se llama lucidchart Vamos a lucidchart.com Nos registramos gratis de este botón O de este otro Continuar con el gratis Google Empieza a crear diagramas Nos dan la bienvenida Muchas gracias Como ven tiene algunas similitudes Con alguno de los anteriores Pero cada uno tiene lo suyo Lo que lo identifica Vamos a ver una plantilla Podremos escalar la vista Del botón más Con la tecla suprimir Eliminamos lo que no queramos Aquí tenemos líneas de conexión Miren esa barra de herramientas Tan espectacular Por aquí tenemos las formas Por ejemplo esta Con clic sostenido Arrastramos Vamos a rellenar esto con el bote de pintura El margen exterior de por aquí Y aquí arriba tenemos las opciones para presentar Para compartir este mapa Damos en exportar Podemos exportarlo como lucid spark Como pdf PNG PNG con fondo transparente JPG SVG SVG con fondo transparente En fin Eligen la que más les guste Miren por ejemplo en pdf Damos en descargar Y aquí lo podemos ver Y nuestra última plataforma de hoy Se llama Mila Notes Al igual que las anteriores También tienen aplicación móvil Y la pueden descargar gratuitamente Vamos a milanotes.com Nos registramos de este botón Podemos ingresar desde nuestra cuenta de Google O la cuenta de Apple Adivinen cuál voy a escoger Elegimos estudiante Y desde ya me está sugiriendo qué hacer Damos en board Doble clic Y qué podemos agregar aquí Notas Agregamos links Líneas de conexión De aquí hasta aquí Tareas por hacer Este vamos a marcarlo Tenemos columnas Tenemos comentarios Podemos añadir una imagen O subir un archivo Interesante Podemos darle el sentido a las flechas Si ven que cambia cuando doy clic Mila Notes es una opción más minimalista Y muy acertada Ahora sí Espero que les haya gustado este top Fue un tutorial rápido De estas 5 herramientas Espero de corazón Que les haya gustado este video Si no estás suscrito Por favor suscríbete Para ver los nuevos videos No olvides darle like al video De esa forma Estás apoyando nuestro contenido Muchas gracias